¡Rico! 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 Súbete a mi carrito, ahí estaremos los dos solitos Vamos a pasear al campo, vamos a subir al cerro para ver la luna, para ver la luna Los amaremos en la laguna Vamos a pasear al campo, vamos a subir al cerro para ver la luna, para ver la luna Los amaremos en la laguna Súbete a mi carrito, verás que suave, verás que rico Súbete a mi carrito, verás que suave, verás que rico Súbete a mi carrito, ahí estaremos los dos solitos Súbete a mi carrito, ahí estaremos los dos solitos Súbete a mi carrito mamá Súbete a mi carrito Súbete a mi carrito mi amor Súbete a mi carrito Súbete a mi carrito Súbete a mi carrito Súbete a mi carrito gordita Súbete a mi carrito 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 Rosita Súbete a mi carrito Súbete a mi carrito Blanquita Súbete a mi carrito ¡Vai! ¡Rico! ¡Rico!